Habrá un abrazo cerca del mar Cuando te vuelva a ver Habrá canciones y canciones sin parar Habrá lo que he guardado para cuando Te vuelva a ver Dios guarde siempre conmigo A los amigos del alma Dios no les quite mi calma A los amigos del corazón Dios guarde siempre conmigo A los amigos del alma Dios no les quite mi calma A los amigos del corazón Habrá grises alrededor Habrá noticias sobre el campeón Cuando te vuelva a ver Habrá memorias en el barriar Habrá reírnos hasta llorar Cuando te vuelva a ver Habrá canciones y canciones sin parar Habrá lo que he guardado para cuando Habrá canciones y canciones sin parar ¿Qué te vuelva a ver? Habrá canciones y canciones sin parar A los amigos del alma, yo no les quité mi calma A los amigos del corazón Habrá un asado, olor de remón Olor a vino, tinto y fogón Cuando me vuelva a ver Habrá esos mates de conversar Y arreglar mundos en cada mar Cuando me vuelva a ver Derrotaremos a esta soledad Habrá lo que he guardado para cuando Los vuelva a ver Y un guarde siempre sufrir A los amigos del alma, yo no les quité mi calma A los amigos del corazón Comparte siempre el ritmo A los amigos del alma, yo no les quité mi calma A los amigos del corazón Oh 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 ¡Gracias!